Imagina despertar con el sonido de la tierra cayéndose a pedazos alrededor de tu hogar. Eso es lo que residentes de Los Ángeles vivieron cuando flujos de escombros azotaron sus vecindarios. Los residentes de Beverly Crest y otras áreas de Los Ángeles fueron afectados por devastadores flujos de escombros. El evento tuvo lugar durante el fin de semana previo al 5 de febrero de 2024, específicamente en Beverly Crest y Bel Air, Estados Unidos. Tormentas severas desencadenaron inundaciones y deslizamientos de lodo, causando flujos masivos de escombros en áreas residenciales. Los bomberos respondieron evacuando a los habitantes y luchando contra inundaciones y deslizamientos adicionales. La combinación de lluvias intensas y terrenos inestables en la región de Los Ángeles contribuyó a la ocurrencia de los deslizamientos de lodo. El gobernador Gavin Newsom declaró estados de emergencia en ocho condados, lo que indica la gravedad de la tormenta. Las consecuencias inmediatas incluyeron la evacuación de residentes, daños materiales a la propiedad, una fuga de gas y el desplazamiento de vehículos. A largo plazo podría haber impactos en la infraestructura y en la estabilidad emocional de los afectados. Se reportó el daño de al menos seis hogares y la evacuación de más de una docena de residentes, aunque afortunadamente no se reportaron heridos. California es propensa a desastres naturales como terremotos y deslizamientos de lodo, especialmente durante las temporadas de fuertes lluvias. Hay rumores de que algunas celebridades se vieron afectadas por los deslizamientos de lodo en Beverly Crest, pero esta información no ha sido confirmada. La rápida respuesta de los servicios de emergencia ayudó a prevenir heridas y salvó vidas, pero la reconstrucción y la recuperación emocional de los residentes llevará tiempo. Si tienes una opinión o un dato que aporte al tema de hoy, no dudes en dejar un comentario. Mi nombre es Eje, nos vemos más adelante con mucha más información. Chao, chao. Chao.